A ver qué pasa Buenas tardes para todos, feliz primavera chicos Gracias, estamos contentos de estar en este lugar Somos Rush Esto es Rush, vamos Caminaste por el desierto Te llevaste mi dolor Hoy mis sueños ya no son inciertos Te llevaste de la prisión Estas ratas en la arena Se derrumba cuando pasas La presencia del poder Sientes que te miras Seducción, seducción En tus ojos puedes ver La lesión y la maldad Te alimentan Seducción, seducción En tus ojos puedes ver La lesión y la maldad Te alimentan debilidad Seducción, seducción En tus ojos puedes ver La lesión y la maldad Te alimentan debilidad Voy a dar Voy a dar La lesión y la maldad